Hola mis chicas bellas, sean todas bienvenidas a este nuevo video en donde les voy a mostrar como yo realizo la preparación de uña natural para la aplicación de uñas acrílicas postizas. En primer lugar debemos recordar que siempre en cualquier procedimiento tenemos que comenzar por la sanitización, empezar por nuestras manitas, las de nuestra clienta y también las herramientas. Posteriormente yo realizo lo que es el empujado de la cutícula de la uña de mi clienta, tomo mi empujador de cutícula que no tiene el lado tipo cuchara muy filoso, lo tiene normal y entonces realizo este procedimiento suavemente en todos los deditos para después proceder con esta puntita que ustedes ya saben que yo la compré por ebay hace algunos meses y me ha encantado demasiado, la verdad es que limpia bastante bien lo que es la zona de la cutícula. Mientras ustedes observan este procedimiento quiero darles unas definiciones que yo creo que son muy importantes que si tú estás comenzando en este mundo de las uñas conozcas. Vamos a comenzar por la matriz o raíz que es donde se lleva a cabo la reproducción celular para la formación y nutrición de la uña. Está situada bajo la piel, si la matriz se daña o se infecta la salud de toda la uña estará en peligro. No sé si ustedes han notado o les ha tocado algunos casos de clientas que les han comentado que se han lastimado su dedito y ya no les crecen normalmente la uña, están deformadas, tienen otro color pero no tienen ninguna infección, simplemente se dañó y así es el daño que tiene irreversible. A veces es un poco complicado aplicarles uñas pero no es imposible. Ahora seguimos con el eponiquio, también es conocido como cutícula, las cuales son células acumuladas que no alcanzan a desprenderse. Esto constituye un sello protector de la matriz o la raíz. Seguimos con paronicio, que es la estrecha franja del pliegue de la piel a los lados de la uña y protege el lecho ungueal. También está el hiponiquio, que es el tejido ubicado debajo del borde libre de la uña ya que protege el lecho ungueal. Este tejido es el que es muy importante cuidar cuando nosotros vamos a cortar las uñas porque hay a quienes les crece mucho y si nosotros llegamos a cortar esa pequeña piel podemos tener sangrado y también duele bastante. Ahora tenemos el cuerpo ungueal que es conocida como la estructura córnea que normalmente ya muchas conocen como uña. La proporción dura y traslúcida compuesta de queratina. Aquí es donde nos está diciendo que la uñita está compuesta por queratina, por eso es muy importante que nosotros tomemos vitaminas o que tengamos una vida bastante saludable para ayudar al crecimiento de nuestras uñitas y que estén súper súper fuertes. En esta parte del vídeo yo estoy haciendo lo que es el retiro del brillo de la uña natural. Aquí pareciera como que estoy limando demasiado la uña pero yo lo hago con mucho cuidado para que no haga yo presión con la lima ya que esta lima es nueva y a pesar de que es 220-220 si lima la uñita si nosotros hacemos presión de más. Estoy realizando este procedimiento si se dieron cuenta comencé del lado izquierdo limando hacia la izquierda y luego lo que me quedó sin limar lo limé hacia la derecha. Traten de siempre hacer un paso en una sola dirección y no ir y venir de ambos lados porque nosotros tenemos que abrir los canales de adherencia. Puede ser que si nosotros limamos hacia un lado los abrimos y luego si regresamos ya los estamos cerrando y a pesar de que nosotros limamos y limamos y limamos no vamos a tener esos canales como debe de ser y eso no va a asegurar que nuestra adherencia sea buena al contrario puede hacer que las uñas se caigan más rápido. Después de realizar ese proceso ahora estoy procediendo a quitar el exceso de cutícula que tiene mi clienta. Y la última definición que les quiero dar es la de perigio que es el residuo de cutícula que se encuentra adherida a la placa ungueal es decir la uña. Debe removerse por completo para evitar desprendimientos de acrílico. Aquí esto es clave para que nuestras uñitas nos duren o les duren a nuestra clienta. Si nosotros no hacemos la correcta limpieza del perigio o la correcta preparación de la uña acrílica vamos a tener desprendimiento prematuro y a nuestra clienta se le pueden caer las uñas desde ese mismo día al día siguiente o en una semana. Una semana también es desprendimiento prematuro ¿ok? Ahora yo estoy realizando este proceso de pulir la piel de mi clienta para que se vea un poquito más lisa y al momento de terminar las uñitas se vea un acabado más limpio. Y ahora sí una vez que realicé todos estos pasos estoy rociando alcohol con un poquito de acetona pura para yo terminar de limpiar perfectamente y paso ese pillito para quitar todos los residuos. Ustedes también pueden lavar las manos de su clienta procuren que sea un jabón neutro pero siempre después de que se laven las manitas tienen que limpiar las uñas para quitar perfectamente todos los residuos de jabón o este grasita que haya quedado en las uñitas para que ustedes aseguren que están completamente deshidratadas. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todas mis chicas hermosas por estar aquí por siempre apoyarme con sus comentarios de verdad yo se los agradezco de todo corazón y no se olviden que yo las estaré saludando en un próximo vídeo. Hasta la vista les deseo muchísimos éxitos y también miles de bendiciones. ¡Bye, bye!